Yo soy lo que soy, mi creación única y libre. Ven, entra a mirar, para silbar, para aplaudirme. Mi mundo es donde pido que se me respete, busco cómo ser feliz sin esconderme. Sé que duro es vivir, si has de callar siempre, yo soy lo que soy. Y yo soy lo que soy, y lo que soy no admiten tan mal. Hoy me sale un plan, mañana un dos, luego mis cartas. La vida es la que te construyes paso a paso, no hay más que esta al fin del puñetero armario. Porque falsa es vivir sin proclamar un mundo. Yo soy lo que soy. No hay más que esta al fin del puñetero armario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!